Están escuchando Rock and Roll, aquí en su fiesta, en esta gran celebración, muñecos, la neta, esta banda que ven ustedes aquí al frente, no es otra cosa más que la banda Tex Tex, la banda Texcoco Texcoco, una banda 100% con la goberna, así es que si vieron a los sobrenudos y dijeron, ay wey va a estar chido, va a haber pasito de una agencia, déjenme decirles que no muchachos, pero si va a estar chido, y bueno muchachos, la siguiente canción vamos a cantar para todos ustedes, y esta canción precisamente se llama El Toque Mágico Arriba, 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 ahora van a las caposas alto, órale Así, un toque mágico, y a veces puede yo, con este grito que dice así, de esta manera Porque les falta, porque les falta muchachos, porque más bien estamos un poquito más mexicano Vamos a cantar para todos ustedes, vamos a cantar para que discreten esto que dice así de esta manera, para que se pongan a bailar Vamos a cantar para que discreten losisonos, mira chicas, la sección huele la más aguerrida, mira los que van a ganar más fuerte, a ver muchachos concentrar a los Tex Tex, esto para que desviendan que se haga duro ¡Volejos! 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 En este mundo batalla, nunca vino a tocar Tu autobús, que me llamo, que me llamo El superamor, que me salgo, que me llamo Y aquí no la danza, lo que quiero es llegar Tu autobús, que me llamo, que me llamo Y aquí no la danza, lo que quiero es llegar Oye, mi gente, que me llamo Besar por la calle, y no hay otro que no llamo Y aquí no todas las partes, y yo sé que es tu casa Y aquí no todas las partes, y yo sé que es tu casa Y aquí no todas las partes, y yo sé que es tu casa Y aquí no todas las partes, y yo sé que es tu casa Y aquí no todas las partes, y yo sé que es tu casa Y aquí no todas las partes, y yo sé que es tu casa Y aquí no todas las partes, y yo sé que es tu casa Y aquí no todas las partes, y yo sé que es tu casa ¡Gracias! 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 Es spel значит Lo que quiero es ser ¡H explosion! Me salgo a la calle ¡Que no hay Que no tienes nada Y no hay todas partes y no sé qué buscará La banda dice así Porque hay mala, hay mala, hay mala, ¿verdad? Tal vez necesite 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 Sáquenlo, algo que mi vida quizás me hará cambiar Sáquenlo, algo que mi vida quizás me hará cambiar Sáquenlo, algo que mi vida quizás me hará cambiar Sáquenlo, algo que mi vida quizás me hará cambiar Sáquenlo, algo que mi vida quizás me hará cambiar Sáquenlo, algo que mi vida quizás me hará cambiar Sáquenlo, algo que mi vida quizás me hará cambiar ¡Gracias!